Siendo la música el arte que se comunica directamente con el corazón, hoy nos deleitaremos con una canción entonada por todos los alumnos de Promo Pings 2023. No me salen las palabras para expresarte que te quiero. No sé cómo explicarte que me haces sentir como si fuera el verano y el invierno no existiera, como se separa todo. Y con esa sonrisa que cambia la vida miraste hacia aquí. Ya no puedo contemplar que tú no seas la que me ama. Y con cómo mirarte a esos ojos que me dejan en enero, cuando sé que no son míos ni me muero. El destino no nos quiere ver pasar. ¿Cómo decirte que no quiero que este amor sea pasajero? Que de pronto se dé un día y yo te espero. El destino no nos tiene que importar. No sé cómo ser yo mismo si no estás al lado mío. Serán largo estos meses que me haces sentir como si fuera el verano. Y con esa sonrisa que me haces sentir como si fuera el verano. Y con esa sonrisa que me haces sentir como si fuera el verano. Y con esa sonrisa que me haces sentir como si fuera el verano. Y con esa sonrisa que me haces sentir como si fuera el verano. Hoy no puedo decirte Que no quiero que este amor sea pasajero Que cuando accedo un día yo te espero Que no quiero no decir nada Si la vida me enseñó que vas primero Y no le importa la distancia yo te quiero Y al final sé que a mi lado vas a estar Voy a esperarte Cuando se ama de verdad no existe el tiempo Y te juro que no es el final del cuento El destino no nos puede separar Como olvidarte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!